hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más que de la marca hot wheels y es un coche que estado anhelando conseguir desde hace mucho tiempo y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es de un hot wheels basado en un automóvil real precisamente y se trata en esta ocasión de el bugatti ev 110 ss o en otras palabras super sport versión hot wheels bueno acá pueden ver hasta un tito como yo ya le dije este es un bugatti modelo ev 110 ss cuyo acrónimo significa super sport y bueno ahora a continuación les quiero reseñar un poco de historia de este modelo y bueno como sabemos este modelo se dio a conocer el 15 de septiembre del año 1991 en versalles precisamente y también se dio a conocer en el arco de la defensa de defensa precisamente en parís francia capital de ese de esa misma nación se dio a conocer precisamente exactamente hace 100 110 años después del nacimiento de etori bugatti un empresario industrial franco italiano que por esa por esa misma razón este modelo recibió el nombre de ev 110 bueno bueno como sabemos este 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 automóvil tuvo una producción de 139 unidades 139 ejemplares se fabricó entre los años 1991 y 1995 su diseñador fue marcelo cantini y se fabricó precisamente en campo galiano en modena precisamente en italia región de milia romagna bueno como sabemos bueno como sabemos este auto era el máximo competidor para bugatti para que bugatti compitiera con otras grandes con otras grandes automotrices en este caso las italianas ferrari y lamborghini bueno y como sabemos la revolución de los hypercar se han se se inició en los años 1980 con la aparición de coches de alto rendimiento como es el caso de el bugatti v110 y bueno como sabemos es el percusor de los super automóviles contemporáneos como entre ellos el bugatti veiron y el bugatti veiron y el este modelo sentó un precedente en la historia bugatti y y fue como sabemos a mediados de la década de los 1980 que conocemos un coleccionista de automóviles y empresario italiano llamado romano artioli soñó con con tener el mejor automóvil deportivo y que fuera muy rápido y elegante sin embargo bueno ninguno cumplió sus expectativas ya está falta de un coche que hiciera a realidad su sueño entonces pensó un pensó en tener un automóvil que cumplía cumpliera con eso con sus ideales y ese sería un bugatti moderno y bueno recordemos que bueno recordemos precisamente que el bugatti el bugatti v110 fue el primer modelo de el primer modelo de la marca automotriz franco italiana luego de 30 años de estar inactiva como sabemos comprar este mencionado artioli compró los derechos de esta automotriz y se transformó en el presidente de bugatti automoviles spa en la región de emilia romagna precisamente como yo ya dije la menciona en la mencionada en la mencionada localidad de modena en campo galeano bueno y además recordemos que rivalizaba como yo ya dije tanto con lamborghini como con ferrari y también con maserati y bueno bueno como sabemos bueno como como sabemos se han fabricado como yo ya dije se han fabricado bueno esperemos un momento como sabemos se han fabricado 100 y 139 unidades y además recordemos que 32 de esos ejemplares fueron los super sport y se habían fabricado también otros dos coches de carrera que tenían como potencia 670 cd bueno y además bueno y además recordemos que en los años 90 se derrumbó el mercado de los automóviles super deportivos dramáticamente y además romano artioli invirtió en la compañía automotriz premium británica lotus y acumuló activos y cuando ya no pudo pagar a sus operadores nuevamente se cerró la producción de la marca en italia en 1995 bueno como unos 128 ejemplares como yo ya dije de 32 de ellos del eb 110 super sport se habían fabricado y también se habían y también se fabricaron 96 eb 110 gt y bueno luego de alrededor de dos años el proceso de quiebra terminó en septiembre del año 1997 y no estuvo por mucho tiempo olvidada la el legado de bugatti porque un año después en 1998 el grupo el grupo volkswagen compró la marca bugatti y además en ese mismo año bugatti regresó a donde a donde está a donde estaba su antigua sede central y su antigua fábrica el modo en en francia donde construyó su primer coche bajo su propio nombre bueno también decirles que el bugatti bueno como yo ya dije es una es un automóvil super deportivo es un coupé con dos puertas de tijera precisamente o sea que se abren para arriba posee un motor central trasero longitudinal y tracción total además bueno su planta motriz en la siguiente posee un motor tipo de 12 con cuatro turbo cargadores o quiero decir turbo compresores o turbo como quieran decirle que tenía 35 litros la potencia en la versión ss en la versión ss tenía como potencia 602 ccb como lo que equivale a 604 hp y 450 kilovatts su par moto como par motor tenía también en la versión super sport que 650 nm lo que equivale a 479 libras por pie de torque posee posee ya disco ventilados y perforados con servofreno abs y calipers marca brembo que eran de 300 que tenían como medida 3332 milímetros lo que equivale a tener 13,1 pulgadas usaba neumático michelin pilot de 45,7 centímetros 245 40 zr la parte frontal y de y de 45, y también de 45,7 centímetros de 35 por 30 zr 18 en la parte posterior y bueno su dirección era asistida y era con cremallera y piñón tenía una caja de transmisión manual de seis velocidades usaba suspensión de de doble de doble horquilla con muelles helicoitales dobles accionados y y por tracción y amortiguadores la versión super sport o sea ss tenía como velocidad máxima 348 kilómetros por hora y lo que equivale a 216 millas por hora tenía como aceleración de 0 a 100 también en la versión ss o sea super sport 3,2 segundos e e precisamente y bueno e su sucesor fue el bugatti veirón y además los otros similares e los otros los similares como por ejemplo como en este caso sus rivales fueron el jaguar xj 220 eh el ferrari f50 y el mclaren f1 eh también eh bueno tiene eh sistema de refrigeración por agua su sistema de lubricaciones por cárter seco eh precisamente y bueno esos son bueno esos son todos los datos técnicos en cuanto a este modelo y bueno también cabe mencionar que eh también cabe mencionar que que desde el año anterior o sea 2021 bugatti pertenece ahora ya no pertenece a grupo volkswagen ahora pertenece a una eh eh a una exclusiva marca automotriz especialista en coches hypercar eléctricos croata llamada eh eh rimac y bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que bueno este este esta esta ejemplares de color amarillo como ustedes pueden apreciar recordemos que en un color eh como este en un color como este eh el que tenía eh este mismo modelo con este mismo color era el multicampeo mundial de fórmula 1 el alemán michael schumacher y bueno eh bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que esta tan simulado sus faros bueno podemos ver que en la punta del capó está el el logo de la marca bugatti marca automotriz franco italiana que como yo ya dije antes perteneció al grupo volkswagen pero ahora pertenece a a la ya mencionada automotriz a la ya mencionada marca automotriz de croacia especialista en coches eh hypercar eléctricos rimac bueno podemos ver que esta simulada su su parrilla eh bueno podemos ver que hacia adentro bueno hacia adentro podemos ver que los cristales tanto de el parabrisas como de de las ventanas laterales eh son transparentes y podemos ver que esta simulado en color rojo la la sección interior como en este caso lo el tablero eh los asientos la palanca de cambios el volante y también esta simulado el motor en la parte posterior eh 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 y podemos ver que la tapa del motor también es eh también posee una ventana transparente eh bueno podemos ver que acá tiene unas tomas de aire podemos ver acá que tiene su a su spoiler o alerón como quieran decirle bueno podemos ver que sus eh llantas son de color negro también están simuladas sus puertas también podemos ver bueno podemos ver que bueno podemos ver sus eh dos eh salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle podemos ver que esta simulada tan detallada sus luces eh sus luces posteriores sus luces traseras como son las luces de freno en color rojo las luces blanca en eh las luces blanca que son las de retroceso y las luces eh naranja que son las direccionales e intermitentes bueno y podemos ver que la patente o matrícula como quieran decirle tiene una dice algo que no alcanzo a leer para nada muy muy bonito este este autito y bueno eh bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche eh giran perfectamente así que libremente se mueve y bueno porque yo no lo compré como producto segunda mano lo compré como producto como producto nuevo o sea o sea lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels bueno a los fanáticos de la marca Bugatti y a los fanáticos de cualquier marca de de coche super deportivo y a los fanáticos de cualquier marca de automóviles Ticat eh también se lo recomiendo 100% y bueno además quiero decirles que este este mismo lo compré en el Persa Bio Bio eh lo compré en el Persa Bio Bio eh hace ya dos fines semana atrás eh me costó como mil o dos mil más o menos me costó no me acuerdo bien pero eso me costó más o menos este este autito y bueno eh y en algún momento quiero comprar este mismo modelo pero en color azul porque también existe una versión que es de color azul que también es Hot Wheels y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios videos reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chau